Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. ¿Dónde estamos? Pues en Catanubis hemos cambiado de ronda, hemos pasado a la ronda 2 porque ya hemos iniciado los trabajos de explotación de la mina. Hemos publicado un vídeo en el canal de Catanubis que añadiremos a la parte final de este vídeo. Aquí tenemos que ya estamos con mineral, en este caso es malaquita que es oro con cobre, mejor dicho cobre con oro y aquí tenéis la cata que se ha hecho para iniciar con los trabajos de explotación. Esto nos vale para dos cosas, para todas las licencias de explotación que se necesita y para acumular material de cara a vender. Con lo cual ya estamos cambiando de fase, ya no estamos en la fase veramente exploratoria del registro minero, sino que ya pasamos a la fase de explotación que es extremadamente importante. ¿Otras cosas que hemos añadido? Pues mira, hemos añadido dos cositas que nos habéis pedido. La primera es el 2FA Google Authenticator, ya está, lo tenéis en cuenta perfil, lo que hacéis es, os vais aquí, activáis el 2FA, simplemente escaneáis el código, añadís el código, añadís el QR, añadís el QR en Google Authenticator, colocáis el código de 6 que os sale y ya tenéis el acceso activado con usuario contraseña y el 2FA de Google. Y lo último que hemos añadido a petición de muchos de vosotros que nos habéis pedido que activásemos esta informa, esta usuario, este tipo de estrategia, pues de marketing, pues cuenta de referidos, ¿vale? Aquí tenéis en la parte de arriba a la izquierda la URL de afiliados, copiáis la URL, se la enviáis a todos los que queráis y todos aquellos que se registren con vosotros y compren, pues vosotros recibís el 5% de los tokens que compren. Si hay un usuario que compra 10.000 tokens, vosotros recibís el 5%, que en este caso son 500, ¿vale? 500 tokens. Entonces, bueno, estas son las tres novedades que tenemos que son bastante interesantes. Primera, cambios de ronda por inicio de la explotación del registro minero, ¿vale? Tenemos al final del vídeo, pondremos, pues, los vídeos del inicio de la explotación, muy sencillitos, con vídeos grabados por WhatsApp en brasileño. También está el 2FA para añadir la seguridad y la URL de referidos. Todos aquellos que se registren con vosotros, recibís automáticamente el 5% de las compras, ¿vale? Que mejor marketing que todos aquellos que trabajáis y creéis en el proyecto, pues recibís un 5% pues de todos los amigos que se quieran incorporar a este proyecto. ¿Qué entendemos que es un proyecto? Bueno, pues que tiene su historia, que suena un poquito raro, pero es un proyecto de activos del mundo real, ¿vale? El Team Cripto. Pues somos tres personas que llevamos en el mundo cripto tiempo, pero el team más importante no es el Team Cripto. El team más importante es las empresas o la empresa que hay detrás, ¿vale? Aquí esta empresa que lleva muchísimo tiempo, ¿vale? Pues aquí están Amazonas Metais Bahía junto con otras empresas que forman parte del grupo, ¿vale? Que llevan mucho tiempo en minería trabajando en Brasil. Es decir, esto es el Team realmente importante. No el Team Cripto, que somos importantes, pero somos el front. Lo importante es el back. Lo importante son aquellos que desarrollan el proyecto que están en Brasil. Todos aquellos que queréis participar, por supuesto, nos podéis contactar por el correo electrónico, en la web también está, nos podéis contactar por el WhatsApp y cualquier tipo de duda será bien recibida. Semana que llegaremos un directo en el canal y resolveremos todas esas dudas. Y estamos publicando numerosos vídeos al final donde damos información del proyecto. Y cualquier duda, comentario y demás, por favor, escribidnos, contactarnos por el WhatsApp. También tenéis el Telegram, el Twitter y abiertos a cualquier tipo de contacto, propuesta, sugerencia y demás. Ya estamos trabajando con grupos de inversores grandes, cual, por supuesto, todas las propuestas que queráis hacernos serán bien recibidas. Hemos empezado a trabajar y esto también hace, lógicamente, que el precio del token vaya subiendo a medida que vayamos desarrollando el proyecto. Pues nada, referidos, 2FA e inicio de los trabajos de exploración a continuación en el vídeo. Un abrazo y hasta siempre. ¡Vamos a ver! 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 ¡Suscríbete al canal!